En este vídeo os voy a dar la verdadera razón por la cual creo que Sam Allman está recaudando 7 billones de dólares para la fabricación de chips de inteligencia artificial. Y realmente creo que la razón verdadera os sorprenderá una vez que escuchéis todo el vídeo, porque aunque es hipotética, la razón real es bastante sorprendente. Hace unos días vi un artículo donde se mencionaba que Sam Allman busca trillones de dólares para transformar el negocio de chips de inteligencia artificial. Al principio pensé que era algún tipo de broma o meme, porque 7 billones es una valoración tan alta que nunca se ha registrado en la historia de las rondas de financiamiento para alguien que recaude 7 billones para un proyecto. Sin embargo, esa es una tecnología muy nueva y avanzada, por lo que podría ser bastante diferente. El artículo continuó diciendo que este proyecto podría requerir recaudar hasta 5 o 7 billones, y que estaba en conversaciones con inversores, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos para una iniciativa tecnológica ambiciosa que impulsaría la capacidad mundial de construcción de chips, entre otras cosas. Básicamente, hay dos razones principales aquí, ¿vale? La primera es una que la gente ya han abordado y que ya conoces, así que voy a sumergirme rápidamente en eso solo por un minuto o dos. La segunda razón es una que nadie ha cubierto realmente, y no me sorprende por qué. Así que rápidamente, chicos, si no lo sabíais, hubo realmente una serie de grandes escaseces de chips. Básicamente, el problema fue que durante la pandemia hubo muchas escaseces debido a problemas en la cadena de suministro, y por supuesto, la COVID-19 provocó la era del trabajo desde casa. Tuvimos una demanda mucho mayor de PC, laptops, teléfonos inteligentes y mucha más actividad en línea, lo que requirió muchos más chips y, por supuesto, esto condujo a una reducción en la oferta. Además, tuvimos la implementación de torres 5G, que son muy intensivas en semiconductores, y eso también contribuyó. Ahora, hay algo que la gente tampoco estaba pensando, ¿vale? Había un problema aún más grande, y es, por supuesto, la cuestión de TSMC. Si no sabes qué empresa es, probablemente sea la empresa más importante del mundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Este clip de dos minutos es muy importante para entender el contexto de por qué este clip es tan importante, y después de ver este clip, comprenderás la mitad de la razón, como al 25%. Voy a mostraros el resto de la razón por la cual realmente creo que está recaudando de 5 a 7 billones, y por qué esta valoración realmente tiene sentido a pesar de sus afirmaciones extravagantes. El futuro de la inteligencia artificial está en juego. La empresa taiwanesa de fabricación de semiconductores TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produce todos los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Esto incluye las GPUs de NVIDIA, las TPUs de Google, las GPUs de AMD, los chips de inteligencia artificial de Microsoft, Amazon, Tesla, Cerebrus, Sova, y cualquier otro competidor increíble. La inteligencia artificial moderna simplemente no sería posible sin estos chips altamente especializados. No es sorprendente entonces que la revista Time describiera recientemente a TSMC como la empresa más importante del mundo que probablemente nunca hayas oído hablar. El CEO de NVIDIA, Jensen Huan, lo expresó de manera más colorida al decir Básicamente hay aire y hay TSMC. Las instalaciones de fabricación de chips de TSMC, conocidas como FAPS, donde se construyen físicamente los chips, se encuentran en la costa oeste de Taiwán, a solo 110 millas de la China continental. En el mapa, Taiwán se muestra en naranja y China en verde. Hoy en día, China y Taiwán están más cerca del borde de la guerra de lo que están dando en muchas décadas. Muchos responsables políticos en Washington predicen que China invadirá Taiwán en los próximos cinco años. Un conflicto entre China y Taiwán sería devastador por muchas razones. Aparte del alto costo humano, una consecuencia subestimada es que paralizaría el ecosistema global de inteligencia artificial. En pocas palabras, todo el campo de la inteligencia artificial enfrenta un asombroso punto único de fallo en Taiwán. La razón por la que agregue ese clip es porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de que ese es el caso, y esto fue algo que vi en TED-I, y cuando lo vi pensé, wow, esto es realmente importante. Sabía que TSMC era importante, pero tampoco me daba cuenta de las tensiones geopolíticas en la región que podrían afectar el desarrollo de la inteligencia artificial. Esa es, por supuesto, una gran razón por la cual las empresas de inteligencia artificial están trasladando sus operaciones al extranjero para producir sus chips internamente. Ahora, hay otras razones por las que Sam está recaudando 7 billones, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Por supuesto, voy a hablaros sobre estos comentarios que hizo Sam Allman. Tuiteó, OpenAI ahora genera alrededor de 100.000 millones de palabras al día. Todas las personas en la Tierra generan 100 billones de palabras al día. Y luego dijo, Necesitamos más personas. A lo que Sam Allman respondió, Necesitamos más GPUs. Luego, alguien más respondió preguntando cuántas GPUs pueden comprar con 7 billones. Y Sam Allman respondió, Probablemente muchas GPUs. No sé por qué. Es evidente que Sam Allman respalda su afirmación de que necesita estas GPUs, pero ¿por qué razón? ¿Significa esto que la inteligencia artificial está cerca? Personalmente, creo o me inclino más hacia el hecho de que los 7 billones no son solo para la fabricación de chips, sino más bien porque la inteligencia artificial general ya está aquí o está a la vuelta de la esquina. Y si no crees esa afirmación, simplemente mira los próximos 5 a 10 minutos, porque estás a punto de entender de dónde proviene esa creencia. Así que recuerda esto, ¿vale? Reuters realmente informó sobre esto. Y no estoy segura si muchas personas lo vieron, por supuesto. Había muchas noticias en ese momento porque Sam Allman fue despedido. Pero Reuters realmente afirmó que antes del despido de Sam Allman, varios investigadores destacados escribieron una carta a la junta directiva advirtiendo sobre un descubrimiento poderoso en inteligencia artificial que, según dijeron, podría amenazar a la humanidad. Según personas familiarizadas con el asunto, le dijeron a Reuters. Y quiero señalar que Reuters es una fuente confiable. Y si haces algunas investigaciones en Google, entenderás que Reuters es una fuente confiable y que esta afirmación es verdadera. Sabemos que la afirmación es verdadera que los investigadores escribieron una carta a la junta advirtiendo sobre un descubrimiento poderoso que podría amenazar a la humanidad. Entonces, si sabemos que esto es cierto y que la carta no informada y el algoritmo de inteligencia artificial tuvieron desarrollos clave antes del despido de Allman, significa que algo más está sucediendo. Y recuerda, además, que Sam Allman también confirmó el avance del modelo Custard en una entrevista. No estoy segura con quién, no recuerdo de dónde es este artículo, pero era de una fuente muy confiable. Dijeron, sin comentarios particulares sobre esa lamentable filtración. Sam Allman confirmó que los elementos filtrados sobre CAR eran verdaderos, así que claramente hubo algún tipo de avance en OpenAI. Ahora, aquí está la cosa, ¿vale? Si hubo algún avance en inteligencia artificial en OpenAI, si obtuvimos esa información de Reuters y luego Sam Allman dijo que tuvieron una lamentable filtración, algunas personas se preguntan que si tuvieran AGI, invertirían todo lo que tienen en hardware. Contratarían locamente en este frente debido a que AGI sería el fin del software. No estoy de acuerdo con la parte final de ese comentario, pero alguien preguntó, ¿qué están haciendo actualmente ahora? 7 billones es enorme, es muy enorme. Ahora, el avance en inteligencia artificial que OpenAI probablemente tuvo y los rumores sobre CAR y todo eso, probablemente no son tan grandes cuando se mira esta declaración tan impactante. Porque este es un tuit que me llevó a hacer este vídeo. Sam Allman dijo, Experimento mental, y por favor, solo tomen capturas de pantalla y compartan esto. Porque no sé por qué la gente no está prestando atención a esto, ¿vale? Dice, experimento mental. ¿A qué tasa estarías dispuesto a pedir prestado dinero para construir un centro de datos y una inteligencia artificial extremadamente poderosa hasta cerca? Y creo que fue un mes después de lo que le despidieran debido a... No sé si fue un avance o por qué la razón que dieron para despedir a Sam Allman fue realmente vaga. Entonces, este tuit, viniendo un mes después de supuestamente el avance con CAR y Sam Allman siendo despedido, hay mucha locura en OpenAI. Es muy interesante porque básicamente está diciendo que voy a pedir prestado dinero si hay una inteligencia artificial extremadamente poderosa cerca. Porque sé que en el futuro el dinero no va a ser tan valioso porque tenemos esa tecnología que está a punto de cambiar completamente la sociedad. Sam Allman afirmó literalmente, Creo que hace unos dos meses o incluso un mes, que a qué tasa estarías dispuesto a pedir prestado dinero para construir un centro de datos. Y luego, por supuesto, al mes siguiente, está pidiendo 7 billones de dólares. Tienes que preguntarte si eso es realmente una coincidencia, ¿vale? Es coincidencia que esté pidiendo 7 billones de dólares hablando de experimentos mentales. Definitivamente, presumiría que hay una inteligencia artificial extremadamente poderosa cerca. Además, observa esto desde sus valores fundamentales, donde dicen que la escala, creen que la escala en sus modelos, sistemas, ellos mismos, sus procesos y sus ambiciones es mágica. Y cuando en duda, aumenta la escala. Así que está claro que la escala es algo que van a hacer cuando quieran aumentar la capacidad de sus sistemas. Y 7 billones es una cantidad realmente, realmente elevada. Ahora, si no estás convencido, vamos a seguir, ¿vale? Recuerda, por supuesto, que con el inicio de CAR, el nuevo modelo fue capaz de resolver problemas de matemáticas que no se habían visto antes. Y esto, por supuesto, se debe a la forma en que pueden examinar los modelos. Pueden ver que una versión más pequeña del modelo es capaz de hacerlo. Y si lo hace increíblemente bien, saben que el modelo más grande será aún mejor. Ahora, por supuesto, como dije, no puede ser una coincidencia que Sam Alman esté buscando recaudar 7 billones, o el 10% del PIB mundial, para una empresa de chips de inteligencia artificial. Rowan menciona aquí que es difícil de comprender, pero ninguna persona consideraría esto a menos que haya logrado algo que reformara fundamentalmente todo el mundo. Y algo que reformaría fundamentalmente todo el mundo sería la inteligencia artificial general. Entonces, no creo que Sam, recaudo de 7 billones, sea extravagante. En realidad, tiene sentido considerando el hecho de que hay muchas cosas que nos llevan a creer que ya han logrado la inteligencia artificial o algún sistema realmente avanzado. Con la carta de Reuters que dice que hay algo que podría amenazar a la humanidad, algo realmente inteligente, y Sam Alman diciendo que hubo una lamentable filtración, y por supuesto, dos personas afirmando que esto podría hacer cosas inefables a la humanidad, no es sorpresa. Además, por supuesto, está este tuit que dice que si realmente están tratando de recaudar 7 billones para las instalaciones de fabricación de chips, hay una buena posibilidad de que tengan AGI internamente. No recaudas 7 billones con un simple documento de presentación. Debes tener algo excepcional en tus manos. Básicamente, lo que significa es que, al recaudar dinero para una empresa, normalmente presentas un documento de presentación a los inversores, como un brillo o algo similar. Pero lo que no haces es ir allí y decirles que probablemente podrás hacer esto. Necesitas tener algo concreto en tus manos. Tienes que tener una demostración en la que les digas a los inversores exactamente lo que va a hacer. También tienes un documento de presentación donde les muestras qué vas a hacer. Si no sabes que Shark Tank es un programa donde personas como Kevin O'Leary y Mark Cuban, junto con otros multimillonarios y millonarios, escuchan ideas empresariales y deciden si invertir o no. Básicamente, vienes con una presentación y explicas por qué necesitas su inversión. Estas personas te dan la inversión basándose en cuán bien creen que tu producto o idea va a funcionar. Ahora, ¿qué tan bien crees que debes estar haciendo para obtener 7 billones? ¿Qué tienes que pedir? ¿Qué tienes que mostrarle a alguien para obtener 7 billones de algunas corporaciones y alianzas más grandes del mundo? Creo que tendrás que mostrar una tecnología que literalmente cambiará el mundo. La única tecnología que conocemos que cambiará el mundo y que requeriría 7 billones de dólares en fabricación de chips es, por supuesto, la inteligencia artificial general. Además de esto, desde su sitio web, nuevamente, esto proviene del blog de OpenAI. Han afirmado que parece que nos han dado muchos regalos en comparación con lo que esperábamos anteriormente. Por ejemplo, parece que crearía requerirá grandes capacidades de cómputo y así el mundo sabrá quién está trabajando en ello. También parece que la concepción original de agentes de aprendizaje por refuerzo altamente evolucionados compitiendo entre sí de una manera que no podemos entender y así sucesivamente. El punto aquí es que han confirmado que la AGI requerirá grandes cantidades de cómputo y así el mundo sabrá exactamente quién está trabajando en ello. Y por supuesto, ¿qué está haciendo OpenAI en este momento? Por supuesto, están trabajando en su AGI y potencialmente ya lo han logrado. Y también hay una razón secreta por la cual creo que algo no ha cambiado en OpenAI. Y voy a hablar sobre eso más tarde, pero quiero contaros una pequeña teoría que tengo sobre por qué creo que OpenAI no ha cambiado algo. En adición, también tenemos esto aquí, ¿vale? La AGI podría ocurrir pronto en el futuro lejano. La velocidad de despegue desde la AGI inicial hasta sistemas sucesores más potentes podría ser lenta o rápida. Muchos de nosotros pensamos que el cuadrante más seguro en esta matriz de 2x2 es con cronogramas cortos y velocidades de despegue lentas. Cronogramas más cortos, y aquí es donde deben prestar atención. Parecen más propicios para la coordinación y más propensos a llevar a un despegue más lento debido a una menor sobrecarga de cómputo. Un despegue más lento nos da más tiempo para descubrir cómo hacer que estos sistemas sean seguros. Básicamente, lo que están diciendo aquí es que si la AGI comienza a mejorar lentamente el lugar de todo de una vez, tenemos más tiempo para descubrir cómo hacerla segura. La idea es que tener menos sobrecarga de cómputo y no tener cantidades ridículas de potencia de cómputo esperando a ser utilizadas hace que sea menos probable un salto repentino incontrolable en las habilidades de la IA, lo que nos permite predecir las capacidades y hacer que la IA sea segura. Así que chicos, si OpenAI es considerada una empresa segura y responsable, la preocupación por una sobrecarga de cómputo, donde todo el poder computacional se vuelve disponible y acelera rápidamente las capacidades de la inteligencia artificial, podría ser menos preocupante si OpenAI ya resolvió el problema de estos saltos en habilidades. Es por eso que estoy diciendo que ellos afirman que es menos debido a una sobrecarga de cómputo, ya que no quieren tener todo el cómputo disponible, porque, por supuesto, si todo ese poder computacional está disponible, la gente podría construir sistemas que evolucionen rápidamente. Pero ahora están solicitando 7 billones para construir enormes cantidades de sistemas. ¿Significa esto que ya han resuelto el problema? El argumento podría ser que si buscan una inversión tan grande, es posible que ya tengan las estrategias para asegurar que cualquier avance, incluida la AGI, se desarrolle y despliegue de manera segura, minimizando los riesgos asociados con un crecimiento rápido e incontrolado de las capacidades de la IA. Y, por supuesto, eso no es lo único que interesa. Otra pregunta que tenemos es, por supuesto, ¿es factible el 7 billones? Y voy a presentaros el primer argumento, y luego os explicaré por qué 7 billones son potencialmente factibles. Así que escuchadme por un momento, porque podríais pensar que esto no es factible. Coaliciones internacionales y asociaciones. Y lograr la financiación de 7 billones para un proyecto probablemente requeriría coaliciones internacionales sin precedentes de gobiernos, inversores privados e instituciones financieras que aporten recursos. Ahora, aunque podríais pensar, esto es claramente imposible. No hay manera de que recaude 7 billones, ni siquiera 5 billones, y mucho menos 3 billones o incluso 1 billón. Creo que en un escenario es posible. En un escenario es posible recaudar esta cantidad de dinero. Pero, ¿sabéis en qué escenario? En el escenario en el que se ha logrado la AGI. Si se ha alcanzado la AGI, y estoy haciendo referencia a un comentario que vi en Reddit, creo que no tenéis idea de la cantidad de dinero que la gente estaría arrojando a esta tecnología. Dice aquí que el mundo entero estaría arrojando dinero a cualquier empresa que tuviera AGI. Las corporaciones pagarían lo que sea por tenerlo. Podrían reemplazar a empresas que les cuestan decenas de miles o cientos de miles de dólares al año, lo que significa que estarían dispuestos a pagar los 5.000 dólares por acceso a la AGI por asiento, si esto significa que pueden prescindir de un empleado al que pagan 40.000 dólares al año para hacerlo. Incluso las personas comunes estarían dispuestas a pagar 99 dólares al mes o incluso más por acceso a la inteligencia artificial. Yo personalmente pagaría lo que me pidieran, y es muy cierto. Y por supuesto, OpenAI podría usar la AGI en sí misma para ganar toneladas y toneladas de dinero. Podría construir negocios increíbles, inventar patentes. La verdadera AGI sería la forma más fácil de ganar dinero de todos los tiempos, y eso es muy cierto. Si se hubiera logrado la AGI, de lo que vamos a hablar en un momento, recaudar 7 billones no sería difícil en absoluto si tuvieran una demostración real de un sistema de inteligencia artificial general, que fuera bueno, que funcionara y pudiera hacer todas las cosas que sabemos que la AGI sería capaz de hacer. Ese sería el producto más valioso en nuestra vida. Y por supuesto, una cosa que quería verificar eran las valoraciones especulativas. Preguntaron a GPT-4 por valoraciones especulativas y llegaron a la conclusión de que, dadas estas consideraciones, una valoración especulativa de la AGI fácilmente podría estar en las decenas de billones de dólares al considerar su potencial para mejorar la producción económica global, ahorrar costos y crear nuevas corrientes de valor. Recordad que la AGI afectará a la economía global y básicamente utilizaron el PIB global como referencia, que fue de 8.4 billones en 2020. Incluso un aumento del 1% debido a la IA podría agregar 840.000 millones anualmente y con diferentes cálculos. Fácilmente podría estar en las decenas de billones. Así que recaudar 7 billones a 5 billones para una tecnología que va a generar este tipo de crecimiento económico no es imposible. También pregunté a Gemini y obtuve un cálculo diferente, que fue alrededor de 45 billones o 135 billones, así que estas valoraciones no son completamente racionales. También hubo algunas otras cosas. Pensadlo de esta manera. Recaudar 7 billones es discutiblemente factible si se ha logrado la AGI internamente. Pero ya sabemos que la AGI en cierto sentido se logró internamente según algunos otros comentarios de Sam Allman a principios de este año. El CEO de OpenAI, Sam Allman, dejó el mundo tecnológico en un frenesí con una publicación en Reddit de 5 palabras. Se ha logrado la AGI internamente. AGI significa Inteligencia Artificial General. Es el santo grial de la investigación en IA. Esencialmente, la verdadera AGI sería una inteligente similar a la del cerebro. Capaz de razonamiento, pensamiento creativo y tal vez incluso conciencia. Y que Allman hable sobre lograr la AGI fue un gran problema. Sería como un científico destacado publicando que la fusión nuclear funciona. Por eso, si bien Allman podría estar mintiendo o bromeando, esencialmente si se hubiera logrado la AGI, lo cual hay una montaña de evidencia para sospechar que sí lo ha hecho o que está al menos muy cerca, recaudar 7 billones tendría sentido. Aquí hay algo que creo que la mayoría de la gente no ha notado, y es algo de lo que nadie está hablando. GPT-4 con navegación y análisis de la web limita a las personas a 40 mensajes cada 3 horas. Y una razón por la que sabemos que hacen esto es porque la demanda de cómputo de GPT-4 es muy, muy cara. Y por supuesto, es muy costoso computacionalmente. La cuestión es que no creo que OpenAI esté dedicando toda su capacidad de cómputo a GPT-4. Sí creo que, si realmente quisieran, podrían dedicar más de su capacidad de cómputo y dar acceso a las personas. Quizás 100 mensajes cada 3 horas, como le hicieron antes. Sin embargo, redujeron la cantidad de mensajes de 100 cada 3 horas a 40 cada 3 horas. Y creo que es porque están utilizando su capacidad de cómputo para algo más. Si no os habéis dado cuenta, GPT-4 terminó su entrenamiento en agosto de 2022, lo que fue hace 532 días. Pasaron aproximadamente 6 meses ajustando el modelo después de que GPT-4 terminó de entrenarse. En ese momento, en 2022, no había tanto bombo alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, han pasado 532 días desde que terminaron de entrenar el modelo. Y la pregunta es, ¿qué crees que han hecho durante esos 532 días? Otros laboratorios de investigación en inteligencia artificial han avanzado y ha habido varios benchmarks de GPT-4. Esto sugiere que GPT-5 u otros sistemas de inteligencia artificial de OpenAI, que tenía una ventaja considerable en desarrollo de la IA, probablemente sean impresionantes. Sabemos que con el software de la inteligencia artificial y con los genios que trabajan en OpenAI, estos avances son definitivamente inevitables. Por lo tanto, según el tuit de Sam Allman que menciona, ¿a qué tasa deberías estar dispuesto a pedir dinero si una IA extremadamente poderosa está literalmente a la vuelta de la esquina? ¿Y sus valores fundamentales que indican que van a escalar las cosas y el hecho de que ninguna persona consideraría recaudar 7 billones si no hubieran logrado algo que finalmente remodelaría fundamentalmente todo el mundo? Y debido a que también declararon que probablemente desean un despegue más lento porque eso nos da tiempo para resolver el problema, que es en gran medida mejor. Pero ahora, al afirmar que quieren más capacidad de cómputo, me lleva a creer que, en primer lugar, es probable que se haya logrado la IA general o algún tipo de IA realmente pequeña y simplemente quieren escalar esto. Y por supuesto, en segundo lugar, si han logrado la AGI, esa sería la única razón por la que estarían solicitando 7 billones. Por supuesto, está el problema de empresas como TSMC siendo, podrías decir, el cuello de botella en la producción de chips de IA, pero realmente no justifica recaudar 7 billones cuando las ventas globales de chips fueron alrededor de 500 a 800 mil millones el año pasado. Creo que toda esta información apunta a una sola cosa. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. ¿Crees que ya tienen AGI? ¿Crees que esto es solo especulación? ¿Crees que esas tecnologías no son tan inteligentes como pensamos? Os dejo con este tuit. Si Sam está tratando de recaudar 7 billones para fábricas de chips, hay un poco de una buena posibilidad de que tengan IA interna. Dejadme saber lo que pensáis. Creo que esto es algo fascinante porque estamos a punto de presenciar la próxima década de evolución en términos de sociedad. Y será interesante ver si algunas de las predicciones iniciales aquí fueron correctas o completamente erróneas. De cualquier manera, estoy emocionada. Espero te haya gustado el vídeo. Dale like y suscríbete para más.